Aplausos Cuanto más crítico se vuelve el ser humano, tanto más democrático y permeable debe ser. Con el turno ahora de nuestra directora, la doctora María de Socorro Ramo Ramírez, dirigir unas palabras en el protocolo del 42 aniversario. Muy buenos días a todos, estoy muy muy feliz de ver a los coordinadores de las distintas sub-sedes por aquí, también son parte fundamental, troncal para que esto funcione, y pues porque las mesas no las podemos hacer tan largas, no las pudimos meter. Pero les doy la más cordial bienvenida. Igual, estoy muy agradecida con las personalidades que nos acompañan hoy en la mesa del presidio, gente conocida de ya algún tiempito, para no decir años, y luego me reveló grandes personalidades que me consta que cada una de ellas, de ellos, están con ahínco, con mucha fuerza, con mucho tesón, trabajando con la educación en nuestro municipio, en nuestra región. Y la verdad es que, aparte de ser personas cercanas, son personas que yo admiro mucho. Muchas gracias, Angélica Morales, por estar aquí con nosotros. La doctora Carolina, egresada además de nuestros programas, que hoy sí les hizo su doctorado con nosotros, para que vean y que lo aprenden. Tienen muy buenos elementos. La maestra Brenda, bienvenida a tu casa, maestra Brenda. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y la maestra Mari Carmen, que está ahorita en nuestras aulas, y les deseo todo el éxito para que ese doctorado también lo concluya con nosotros. Además de admirarles, les aprecio, y agradezco el que estén aquí acompañándonos. Y pues, mi agradecimiento también a mi compañera Paulina, la subdirectora académica de la unidad, y Emilio Díaz. Bueno, pues, miren, el discurso de Estejo, yo quiero dejarlo en manos de una persona a la cual también admiro y aprecio, pero que creo que como testigo vivo de lo que han sido estos años, estas décadas, de los esfuerzos que han estado detrás de lo que hoy vivimos, pues, ¿quién más y quién mejor que nuestra querida maestra Irene Santiago Gargas, para la cual pido un aplauso y le pido que pase. Gracias. Buenos días a todos los aquí presentes. No he encontrado palabras expresadas en la alegría y la actitud por tenerla en esta casa de estudios. Año con año, celebramos el aniversario por esta querida institución, que nos ha dado público por 42 años. Pero hoy, más que nunca, en lo personal, debo decir que gracias al esfuerzo y dedicación de los que aquí laboran, se hizo y se hace reconocimiento de esta unidad 162 de la Universidad Pedagógica Nacional, establecida en esta ciudad desde el 19 de octubre de 1979. Han pasado por sus aulas, prestadas en un inicio, y ya con adquisicio propio, desde 1990, siendo el director del maestro Francisco González. Bien, las primeras generaciones de maestros y alumnos usaron la licenciatura de los siguientes planes, 75, 79, 85, no 20. La primera licenciatura del plan, 75, de impulsos de legado. Esta se restituyó del mejoramiento profesional que peneció, y las dos últimas generaciones terminaron en un premio. Y la modalidad abierta y a distancia fue el plan 79. Después, semiscolarizados ya fueron los planes 85 y 90. Con la modalidad escolarizada, se pensaron otras opciones, resultado de un diagnóstico realizado en tres estados, y después sumieron otros demás, que detectaron áreas que estaban desaprendidas por profesionales capacitados. Y así surgió la licenciatura en intervención educativa, con seis líneas terminales al principio, y posteriormente se rendió una maestra. También se otorgó el permiso de ofrecer la licenciatura en pedagogía. Estas dos licenciaturas van dirigidas a jóvenes que hayan concluido el bachillerato. Estas dos últimas modalidades escolarizadas. Y que trajeron juventud y más ganas de trabajar en el campo educativo. Las maestrías en prácticas en educación básica y en educación de vida superior, ampliaron el abanico de posibilidades de continuar preparando a profesionales de la educación, así como el doctorado que completó cuadros de formación de formadores. Es importante señalar los diplomados, cursos, talleres y foros, encuentros deportivos, y todas las actividades culturales que se llevan a cabo en esta unidad UFN. No debemos olvidar a quienes iniciaron en esta tarea de educar para transformar. El primer director, profesor Roberto Esquivel, inició esta aventura con su hilo que es hoy la unidad UFN, que atiende a alumnos de Zamborra, la ciudad, Iquipan, Guaguaiana, Ipargo, Cherán, Los Reyes y Pamacá. Este último subcentro, inaugurado el nuevo de este mes, se obtuvo gracias al entusiasmo del equipo de asesores de los Reyes dirigidos por la maestra Marichón. No cabe duda que se hicieron buenos cimientos como base para que funcionara nuestra institución. Además de buenos cimientos, deben contemplar pilares que den soporte y sigan creciendo. Haciendo poco de memoria, los que tenemos años laborando en esta unidad, 262, no olvidamos los buenos y malos recuerdos, porque lo reciben. ¿Qué tenemos de nuestro paso por este quehacer cotidiano? Jamás olvidaremos la huella que dejaron los compañeros que se nos adelantaron. Eduardo Rosales, Armando Arauzo, Armando Arauzo, Ana María Cervantes, Gonzalo Murillo. Y de los jubilados, Roberto Mateo, Alfonso Bravo, La Valicia Magdaleno, Brasil Agil, Antonio Morales. También hay que reconocer el trabajo de los compañeros administrativos, que sin ellos no funcionaría el trabajo académico. Importante son el personal que hace el aseo, Beto, José Luis, Juanito, Esté y Yolanda. Por eso lo se siempre impide a la institución. Importante es el servicio que brinde el departamento de escolares, que llevan todo el registro que implica a las licenciaturas, que atienden a Don, a Abril y a José Berlusco. Las maestrías, Mago, todos ellos amables y respetuosos con los alumnos que acuden ahí. El departamento de personal a cargo de Roquí, y de la titulación, con el eficaz de desempeño, a cargo de Rosy Martí. ¿Qué decir de la sala de cómputo a cargo de Luis Carnica, que también tiene registro de alumnos de doctorado, y del aula invertida de vida por Juan Carlos? No dejo de lado el trabajo de Andrea y Norma, que apoyan a la directora, doctora María Socorro Ramos, y a la subdirectora, doctora Paulina Torso. Tampoco el desempeño de Fuente y la biblioteca, y no se pica la función de los graduadores y los dirigentes. Vaya un reconocimiento a todos, sin que baste alguno. Es un orgullo contar con personal académico formado en esta universidad, y que ahora son compañeros asesores que, sin duda, fueron alumnos destacados y son asesores distinguidos, como Eduardo Rosales, que en parte esplante, que funcionó como director por ocho años. Víctor Hugo Madrigal, asesor del EFENRI, traducido Santiago, como coordinador del EFENRI, Luis Inmuelto, que fue director de esta unidad, Rafael Herrera, director también de la unidad, Joaquín López, subdirector y director de la unidad, Alberto Sánchez, subdirector de esta unidad, Guillermo Hernández, coordinador de la FIRA, y asesor de IEM y Tenergía, Lucía Cévez, coordinador en IEM y asesor del IEM, Cintraín Rodríguez, coordinadora de prácticas profesionales, de servicio social, Gabriela Martínez, asesora del IEM y Tenergía, Gabriela Guerrero, asesora en Tenergía, Rita Juárez, asesora en Tenergía, Roberto Gómez, asesora en Tenergía, César Margovino, asesora en Maestría y Tenergía, Pablo Daniel, asesora en Tenergía, Nicolás García, coordinador de la licenciatura de Tenergía Pilar, María de los Ángeles Estantes, asesora de IEM, José Cecil Campos, asesora de IEM. Se me escapan más, pero mi memoria no va para más. De los asesores que empezaron y que siguen en esta aventura, tenemos todavía a Jesús Pablo Vino, Manuel Coutieres, Lorenzo Coutieres y una servidora de personal administrativo, están aquí todavía, Marta Sánchez y Juanito Rosario. Los cimientos fueron puestos, los pilares somos todos. Los que siguen construyendo hacia arriba son los alumnos, que van a transformar la vida educativa con la formación que cada uno se está forjando. Son ellos los que deciden cómo se están formando, qué están aprendiendo, para qué lo están haciendo, cómo lo van a utilizar, cómo van a utilizar esos aprendizajes, que son las herramientas para la vida profesional. No olviden que nadie aprende por otro, cada uno aprende por sí mismo, no es punto de la escuela, de la edad ni del tiempo, si les va mal en el estudio. Aprendamos juntos con alegría y entusiasmo. ¡Viva la UPN! ¡Viva! Agradecemos el emotivo mensaje de la maestra Irene. ¡Fuerte aplauso, por favor! Con el permiso de la mesa de presidio, invitados especiales, público en general, daremos inicio a nuestro protocolo de programa cultural preparado especialmente para esta ceremonia. La música es un lenguaje universal para la humanidad. Enrique Castro. Toca el turno de la participación de los alumnos de la licenciatura en pedagogía y del IE, que nos presentarán la ronda llamada Spiriti González, y Amantulco Roca. Les pido, por favor, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 González Rojas Normangélica ¡Gracias! ¡Gracias! Dunán Sánchez Leobardo Sánchez Martínez Juan Gustavo Gracias Bueno, Ramírez Eliseo, 27 años de servicio Fuerte aplauso por favor para los premiados Continuamos con la entrega precisamente de los reconocimientos por mérito de su trayectoria Toca el turno precisamente para el personal que tiene 30 años cumplidos y un tanto más Arizaga Sánchez Rosario 30 años de servicio Calixto Salinas Florides 30 años de servicio Rangel Murillo A.B. 30 años de servicio A.B. Gracias Verduzco Hernández Rosa María 30 años de servicio Navarro Cisneros Rosa María 31 años de servicio A.B. 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 Gracias. 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 Agradecemos la participación cultural y de música a lo que es la banda de Ichan. Esto es tan solo un preámbulo, jóvenes, para los que nos esperan en los festejos posteriores. Fuerte aplauso, por favor, para la banda. Gracias. 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 La gratitud como valor representa la mayor dignificación de la labor humana. Toca ahora el turno de reconocer la labor docente y asesor y de compromiso máximo a la unidad para aquellas personas que durante 40 años han prestado sus servicios en esta bella y noble labor docente. Con el permiso de la mesa de presidio, los invitados distinguidos, me permito nombrar a las siguientes personalidades. Pase por su reconocimiento por 40 años, Guzmán Barrasa Lorenzo. Gracias. 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 Es el turno ahora de reconocer su labor y dedicación al maestro Gutiérrez Zaragoza Manuel. Gracias. 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 Es ahora el turno para el Núñez Solano Rubén Daliga. Fuerte aplauso. Y por favor. se les pide por favor a los que recibieron reconocimiento sean tan amables de pasar el frente para la foto correspondiente del recuerdo en este cuarto gracias al inmersario y a la mesa del presidio y nos acompañan pues yo creo que enfrente de la mesa o atrás si se sienta a la mesa del presidio si podemos hacer esto los gatitos los gatitos si se ve los huevos ahí arriba no se me hace en este protocolo se hace reconocimiento a la trayectoria por los 10 15 20 25 30 y 40 años de servicio bajo las excepciones de aquellas personas que ya tuvieron alguien que obligarse gracias a ti un saludo Gracias. Quiero comentar que se cerró el número, a partir de los 10 años se reconoció a los que cumplieron 10 años cerrados, 15 años, 20 años cerrados, 25, 30 cerrados, 40, y solo se hicieron dos excepciones porque estas compañeras ya han visto de jubilación y pues ya no me van a dar chance de celebrar los otros, ¿verdad? Pero tenemos muchísimas personas que seguramente el siguiente año tendremos nuevamente un festejo gozoso y de reconocimiento como en esta ocasión. Nada más sí quería aclararlo para que ustedes estén informados y que sepan de qué manera fue la mecánica para la entrega del reconocimiento. Felicidades y reconocimiento y admiración a los que les tocó este año. Un aplauso por favor fuerte para todos ellos. La danza es la metáfora favorita del mundo. Gracias. Es el turno ahora de la participación del ballet culturista precisamente de Inchán, que dignamente nos viene precisamente a representar una muestra cultural de nuestra región. Les pido por favor que es un fuerte aplauso. Gracias. 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 Agradecemos nuevamente la atención prestada en este protocolo ceremonia de 42 aniversario por parte de la Universidad Pedagógica Nacional 162. Cabe mencionar que al término de los que existen protocolos están cordialmente invitados a la demostración de los bocadillos que se encuentran en la parte posterior. Repito, al término del protocolo. De manera respetuosa me permite, me permite, me permite. Agradecemos la presencia y participación del maestro Víctor Mariano, representante de la Coordinación Regional de Sección 18 Poder de Basa. Gracias. Así mismo agradecemos la asistencia de la maestra María del Carmen Rodríguez Marallón, rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Nuestro Campo. Gracias también a la licenciada Brenda Patricia Carimay Guzmán, directora de Servicios Regionales Un gusto contar con la asistencia de la doctora Carolina Hernández Ortiz, directora de Universidad Univer Un gusto que nos acompañe la licenciada Angélica Morales, subdelegada regional de la Secretaría del Bienestar Nuestras autoridades administrativas, como jefe administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional 162, el maestro Emilio Díaz Rodríguez Agradecemos la asistencia y participación como su directora académica a la doctora Carmen Paulina Torres-Franca Gracias 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 Gracias